Ok, ok, yeah, velad, pues porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro señor Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir Velaría y no dejaría menar su casa Vela de orar, es hora de despertar, estamos viviendo el tiempo final Esto no es un cuento creado para asustar, las señales hoy en día muy claras están No dice la palabra, mira la realidad, lo que hay escrito está, o lo pueden notar El hombre se preocupa solo por su bienestar y en su mente está continuamente solo a hacer el mal Bajo una falsa idea de la libertad, ahora busca hacer su propia voluntad Poniendo su interés por encima de la verdad, a Dios de todo contexto lo quiere sacar Todos se preocupan por su prosperidad sin importar Si muere de hambre, de alapar, muchos científicos incluso intentan comprobar Por casi todo método que Dios no es real Podría seguir diciéndote otras cosas que están mal Y es que si lees la palabra, ahí vas a encontrar que como los días de Noé, su venida será Y es que la depravación de hoy a esto se puede comparar Mi hermano no es tiempo para jugar Hay que estar alerta y andar en santidad Vela de llorar pa' que no te quedes acá Porque él solo sabe la hora en que regresará Porque él solo sabe la hora en que regresará Porque él solo sabe la hora en que regresará Porque él solo sabe la hora en que regresará Así que, Vela de llorar CSA Records No, 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 no Gracias.